Yo mirando a mis compas de 1.80 Cuando vives en el norte de la ciudad y te llevan al sur Me da asco solo verlo Cuando eres del sur y vas al norte Soy un hombre y estoy embarazado Biológicamente ¡Posible! Una guama en cualquiera Quiero salir, me siento encerrada, ya quítame el castigo mamá Su pez mascota que naga en círculos durante toda su vida en una pecera pequeña Miserable, todavía tienes el descaro de decir eso Yo, pedazo de siesta que me voy a pegar hoy, mi vecino Vamos a trabajar Cuando estás feliz, te diviertes con la música Cuando estás triste, entiendes la letra Personas que escuchan, son tars de videojuegos Soy feliz, soy feliz, soy feliz como un alambre, soy feliz, soy feliz Cuando veo un escrinkle malcriado y su mamá no le dice nada Yo, me esforcé mucho en el trabajo A lo mejor me saco un 9 como mínimo Calificación 6 Odio mi vida El men que faltó todo el año y pasó el semestre con la calificación más alta Cuando del echamen, solo sacaste una pregunta bien Pero fue la que todos sacaron mal Soy un pendejo inteligente Barney es un dinosaurio que vive en una piña debajo del mar Ven, 10 Anuncio de 5 segundos que no se pueden saltar Anuncio de 30 segundos que se pueden saltar después de 5 segundos Acabas de solucionarlo todo, muchas gracias Cuando te da comenzar en las nalgas, pero estás en público Cuando te pegas en el gobo derecho con el izquierdo Usé las gemas para destruir las gemas Cuando te preguntan, ¿por qué eres tan educado y cortés? Y todo lo que soy se lo debo a mi escuela Yo despertándome Go, de los mejores sueños que he tenido Mi cerebro Olvida Cuando por fin llegas a tu casa a jugar videojuegos Pero te aparece una actualización de 20 gigas Esta maniobrita nos va a costar 51 años 2050 Papá, ¿por qué tu nombre aparece en el nuevo Call of Duty? No la entendería Cuando una morra bonita rosa mi pierna por accidente Mis glóbulos rojos Cuando te apareces en la fiesta que dijiste que no ibas a ir Cuando tu mamá se le olvida pedirte el cambio Cuando conoces al men que juega videojuegos con su novia Netflix, ¿sigues ahí? Yo todo soltero, sin nada que hacer, presionando así Hongos, liberan veneno para no ser comidos Humanos Ella era bella, frágil como una rosa Él era una bestia, esclavo de sus impulsos